¡Hola, gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo de Fortnite con mi amigo Eidan. ¡Saluda, Eidan! Bueno, y Eidan, ¿cómo estás? Vale. Vamos a por gente. Eh, ¿a dónde vamos? Vale. Bueno, y gente, y en menos de cinco días podemos superar las quince visualizaciones. ¿Quién se lo toma? ¿Tú o yo? ¿Me lo tomo yo? Vale, me lo tomo. Venga, vamos. Tengo un regalito para ti. Perfect timing. Doce. ¿Y yo? Yo ni idea, no sé. Vale, vamos a por gente. ¿Qué? He visto gente. ¡Sí! He visto gente. Enfrente nuestra, aquí. ¿Qué? Mira, le veo. ¿Dónde? 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 Lady. ¿Dónde está? Herido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Vamos a jugar otra. Pero estos mueren. Gente, voy a cortar el vídeo un momento, ¿vale? Bueno gente, vamos a jugar otra partida y a ver cómo nos sale. ¿No, Aiden? Bueno gente, estamos de nuevo en una partida y esta vez vamos a caer en aerodromo ártico. Y ya. Eh, no. ¿Dónde está? ¡Gracias! Aquí ya he ido, necesito ayuda. Tengo dos tíos y solo tengo una ráfaga. ¡Gracias! ¡No! Eliminado. Cuidado, cuidado. Quillo, no hagas eso. Bueno gente, he tenido que cortar un momento, ¿vale? Aidan, ¿hay alguien más? Poder beber a alguien más. Vale gente, voy a cortar un momento porque la partida no salga tan larga, ¿vale? Bueno gente, estamos aquí de vuelta. Y echamos una partida. ¡Eh! ¡Cuidado, Ida! Yo la que has liado, ¿sabes? Que yo tranquilízate, tío. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like y comentar y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!